Soy del malloco, fiel voluntario, orgullo tengo de actuar en él. Amor, placeres, todo abandono, cuando me llaman, actuar en él. Amor, placeres, todo abandono, cuando me llaman, actuar en él. Malloco es grande, tu nombre suena, siembra prestigio, ¿a dónde va? Porque tus hombres en las arenas, Laurel y honores, te saben dar. Porque tus hombres en las arenas, Laurel y honores, te saben dar. Música Firme los puños, alta la frente, las piernas libres para jugar. Al mejor puesto, hacerle un pase, que la victoria se va a afianzar. Al mejor puesto, hacerle un pase, que la victoria se va a afianzar. Al mejor puesto, hacerle un pase, que la victoria se va a afianzar.